Bueno, estoy aquí con mis hermanas Lumi, Tina y los niños. ¿Cómo se sienten aquí en esta hermosa, en esta piscina natural? Bellísimo. Wow, están disfrutando entonces el lugar. Señores, esto es bonito. Miren esto, esto es impresionantemente, impresionantemente lindo, señores. Vengan aquí, esto es el charco de la luna. ¿De dónde? De Loma de Cabrera. ¿De qué río? Del Castellar. Del río Masacre. Nuestro hermoso río Masacre. Que tiene lugares impresionantemente hermosísimos. Esto es bonito, estamos disfrutando aquí de pasadillas. Vinimos para irnos, ¿qué hora más o menos nos vamos? 6, 6 y media. ¿Cuando los precúspulos de la tarde estén cayendo? Sí, así. Ok, sí, ya la tardecita, ya guau. Aquí está el puticutico. El que más está disfrutando el puticutico. ¿Cómo te sientes el puticutico? Sí, pero no hablándome, hablándome. Dime, mirando la cámara, ¿cómo te sientes? Muy bien. ¡Más cara, me voy a brincar! ¿Níquido? Ya, dale, 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 lánzate, 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 wow, uh, se lanzó Alex. Está disfrutando, están disfrutando lo que es la belleza de nuestro río Masacre. Adiós a la cámara, adiós a la cámara, adiós a la... ¡Youtudo!